Muy buena gente, empezamos con la nota del Diablo 2, un juego de la gran puta, que le dedico la nota a Miss Peach Lovely One, que le encanta este juego. Y bueno, increíblemente bueno y sabarazaza. Así que, porque no sé qué más decir, empecemos con la nota. Además de que esta nota va a ser bastante larga y me va a llegar varias partes, así que hagámosla corta. Diablo 2 es una secuela de Diablo, y porque no hace una secuela de Diablo 3, escuchame sinisario, fue realizado en versiones para Windows y Mac OS en el año 2000, por Blizzard Note, una división de Blizzard Entertainment. En el año 2001, se le convirtió en uno de los juegos más populares de tipo online. Además posee una expansión, pero eso se va a hablar después. Bueno, un juego que a mi me re encantó. Cuando empecé a ir al Ciber, este fue el juego que me atrapó. Iba al Ciber solo para poder jugarlo. Y estuve un montón de tiempo queriéndolo pasar, porque al Ciber que iba, bueno, después le pasó que le robaron y me cagaron, viste, cuando estaba en el segundo mundo. Y los demás lugares no se guardaban las partidas, y me recagaba. Finalmente cuando pude conseguir una compu en mi casa y lo pude pasar de una puta vez, viste, y yo re feliz saltando por todo lado. Ahora vayamos con la historia que sigue después del Diablo 1, sin tener en cuenta la expansión del Diablo 1, porque eso no lo toman en cuenta. Al final de la primera parte del juego, al matar al Diablo, el héroe descubre que aunque este destruyó el cuerpo del Príncipe Albrecht, que contenía al Diablo, el espíritu del demonio seguía estando libre, amarrado a la piedra del alma. Como no podía dejar que Diablo quedara libre, y recordando la historia del Tai Raya, decidió convertirse a sí mismo en su prisión, y enterró la piedra del alma dañada en su frente. Tal como hizo Tai Raya con Val que se incrustó la piedra en el pecho. Pero bueno, sin embargo, el guerrero subestimó la fuerza del Diablo, que poco a poco fue dominándolo y corrompiéndolo por dentro. El espíritu de Diablo sedujo sus sentimientos, para que fuesen a la ciudad del este. No, pensamientos, que pelotudo. Bueno, en donde podía encontrar su salvación, pero en verdad Diablo no quería otra cosa más que liberar a sus dos hermanos, que seguían encerrados en las piedras del alma. Justo después de su partida, Tristan fue atacada por hordas de demonios. Estos mataron a todos sus habitantes, excepto al último de los Zoradrim, que era Deckard Cain. Y bueno, en el viaje al este, encuentra una posada la cual arrasa por el poder destructivo que emana de él. Aquí se encuentra con Marius, quien a pesar de haber visto lo sucedido y haber combatido en contra de los demonios en el monasterio de las Arpías, lo acompaña sin saber que se esconde en el interior de este pelotudo, el que está posido por el Diablo. O sea que el chabón se fue de Tristan y hizo mierda en lugar, una posada, donde al final Marius lo acompañó. Tengamos en cuenta también de que el juego, o sea el Diablo 1, nosotros podemos pasarlo con tres personajes, pero el que verdaderamente gana sería el guerrero. Lamento a lo que le cago el final del Diablo 1, pero bueno. Damos detalles a los personajes secundarios, porque los primarios me va a llevar mucho tiempo y lo vamos a dejar para después. Deckard Cain. Es el último de los Zoradrim. Está prisionero en una celda de Tristán. Al ser rescatado se une al héroe y acompaña y aconseja su aventura. Tras liberar... Y bueno, el agradecimiento a eso le identifica a todos los objetos. Así es gratis, viste, bien de guapo, cuando primero le teníamos que pagar. Tirael, es un arcángel. Este fue el que dio las piedras del alma a los mortales, desobedeciendo a los dioses. Les ayudó a encerrar a los tres males y ahora les ayuda a destruirlos. Tal Raja. Fue uno de los magos Oradrim que atrapó a Alval en una de las piedras. Él fue el que quedó en las tumbas de Lut Gorient con la piedra clavada en el pecho. De esta manera, ducharía con el demonio para la eternidad y le impediría escapar. Y Zual. Era el luarteniente del Tirael. Luarteniente. Pelotudo. Bueno, este le traiciona porque fue poseído por el diablo y reveló todos los secretos del cielo y de las piedras del alma a los tres hermanos. O sea, Diablo Bale y Mephisto. Después de esta cara, que es la sacerdotisa de la hermandad del Ojo Ciego y aparece en el campamento de las alpías y es su jefa espiritual. Hering, que es el príncipe de la ciudad de Lut Goriet, así nomás, sin detalles, sin nada. Fara, la herrera de Lut Goriet, que años atrás era paladina de Sakarun, por lo que conoce muchos secretos de las religiones antiguas. Charcy, herrera del campamento de las alpías, descendiente de bárbaros. Aunque le encanta su trabajo, envidia a los guerreros por poder viajar y tener aventuras. Ahora, los demonios. Andariel, primer demonio menor al que se enfrenta al héroe. Fue destinada por Diablo para proteger la ruta hacia el este. Se encuentra dentro del monasterio de las alpías. Andariel corrompió a varias de ellas. Turiel, segundo demonio menor al que se enfrenta al héroe. Se encuentra en Lut Goriet para proteger la cámara de Terraya e impide el paso hacia Curas. Mephisto es el señor del odio. Su piedra del alma es azul. Se encontraba encarcelado en Curas por un orbe. Una vez que lo corrompió, aterrorizó toda la serba. Aunque este Mephisto no es más que una representación de él. Ya que el cuerpo de Kegeral, líder del consejo de Curas que cubre. No entendió una mierda, sinceramente. No sé ustedes. Bueno, Diablo que es el señor de terror. Su piedra del alma es roja. Es el primero en cruzar las puertas del infierno. Allí reúne legiones de demonios para aterrorizar el mundo. Desde el santuario del caos. Está protegido por cinco sellos. El cuerpo que lo encarga es del héroe que intentó destruirlo en el juego anterior, Diablo. Eso. Te deja sin aire todo esto. Y ahora lo que más me gusta. Las curiosidades. Los caídos gritan Rakanishu. Este es el nombre de uno de los monstruos raros que se encuentra en el círculo de las piedras donde se abre el portal hacia la ciudad de Tristán. Los chamanes caídos gritan Vichybosh y Colenzo. Que el primero es un nombre de un monstruo raro en la llanura fría. Y el segundo uno que hará su aparición frente al trono de Val. Hay un nivel secreto, que esto ya lo habíamos dicho antes, llamado nivel secreto de las vacas. A este se puede acceder al terminar cada nivel de dificultad mediante una transmutación en el cubo rádrico. De un tomo del portal en la ciudad y la pierna del witchy. Uno de los personajes del diablo. Ya se encuentra en la ciudad de Tristán. Y también hay que tener en cuenta que si uno mata al rey de las vacas, luego no podrá volver a acceder al nivel. Así que hay que tener cuidado de eso. Después a Naryl, que tiene un parecido con Kerrigan infectada de la Starcraft. Y Duriel, que también tiene un parecido con los ultraliscos ser también de la Starcraft. Durante el primer y segundo acto hay que enfrentarse a quienes se supone que son la Arpía y el Hechicero del Diablo 1. La Arpía es el huevo sangriento que se encuentra en el primer mundo. Y el Hechicero es el invocador del actuario arcano que está en el segundo mundo. El número de objetos mágicos es infinito. El juego tiene un motor que genera aleatoriamente objetos a los que le da nombre según las cualidades que posee. O sea que tener esa caga nunca se van a terminar. En el acto 3, en Curas, aparece un personaje llamado Natalia. Esta dice ser una de las antiguas ordenes que persigue a los magos corruptos. En la pasión podremos utilizar una de las asesinas que se supone que pertenecen a esa orden. Además existe una serie de objetos de colección para la asesina. Con... Sin nombre llamado... Va, arreboludo. Odio de Natalia, compuesta por Aspecto de Natalia, Alma de Natalia, Marca de Natalia y Totten de Natalia. Y alata la puta que te parió Natalia. También en el tercer acto, cuando el jugador entra por primera vez al bosque de arañas, se encuentra con un vagabundo de la oscuridad. Que se transforma después en una de las criaturas aleatorias exclusivas del acto 4. En parte esta curiosidad es media peorra. La puse y no me di cuenta de esa caga, bueno. El juego patió el récord al vender un billón de copias en las primeras dos semanas en el año 2000. Otro, cierto poder que invoca al diablo en la lucha, tormenta de fuego, se puede obtener en un nivel solo para la expansión. Accediendo al nivel secreto de los clones. O de las vacas, no será pedazo de infeliz. Esto escribe mal y después me hacen confundir a mí. Pedazos de boludos. Bueno, durante los últimos años se crearon mods, o sea, modificaciones para el juego. Que estos pueden subir el límite al nivel 10.000, añadir más espacio al inventario, nuevos objetos y alguna que otra boludez. Después, el nivel secreto de las vacas, que comenzó como un rumor en el primer juego de la saga. Como ya había dicho en la nota anterior. Tiempo después, Sierra Studios, que esto es algo que no dije. En la expansión de Diablo Hellfire, sí se creó un nuevo contenido. En el cual, en una de las búsquedas, podía ser modificada para que un granjero apareciera vestido de vaca y mugiendo. Medio bizarro, nunca lo vi, no sé muy bien qué es. Pero bueno, y ahora contando un poco de la cinemática. Tan solo el primer video, así no les adelanto todo, viste. La historia del juego transcurre en los videos principalmente. Los personajes durante el juego cuentan cosas importantes que al final son detalles. Pues la trama principal es por los videos. En ellos, es Marius, el narrador, y lo ve todo como acompañante del vagabundo. Llanto de la hermana se llama este primer video. Este es el video de la introducción, que Marius está encarcelado en un psiquiátrico. Hasta que recibe la visita de su puesto Tirael, quien le pregunta qué fue lo que realmente ocurrió. Marius le narra su historia, que comienza cuando en la posada trae sueño y sueños sobre demonios. O sea, soñaba y siempre tenía pesadillas sobre demonios. Marius presencia la llegada de un vagabundo a la posada donde él se situaba. Antes de que empiece todo, y le invadieran esqueletos y demonios cuando se marcha. O sea, la posada esa, cuando entró el vagabundo este, la posada se llenó de demonios. Pasa que acá están escritos para la mierda, como lo explican. Y bueno, se llenó todo de demonios, hizo mierda al lugar y él quedó ahí vivo. Y bueno, cuando se marcha, el vagabundo, Marius va atrás él. Y lo acompaña sin saber por qué, hacia el este. Y bueno, hasta acá llegamos. Que ya no hay mucho espacio, tiene mucho material este jueves. Así que acá termina la primera parte, seguiremos en la segunda, che. Hasta luego gente. Aunque seguramente me van a sobrar algunos minutos y no me di cuenta. Pero bueno, más o menos calculo. Porque si no, después pongo muchas cosas y las tengo que sacar. Un quilombo. Bueno, en fin. Le vemos. ¡Suscríbete!